La alimentación variada, natural y balanceada consuma alimentos de todos los colores. Morado, la remolacha, rojo, la fresa y el tomate, naranja y amarillo, banano y ayote, blanco, arroz y tortilla. Más colores, más salud. Caja Costarricense de Seguro Social. ¡Vásela! ¡Vásela! ¡Ouch! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y tres, cuarenta y tres, cuarenta y dos. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Más de 16 años de transmisión ininterrumpida, siempre aquí en Radio Centro 96.3, en FM para todo Costa Rica. Y para quienes tienen que apartarse de su aparato de radio, como siempre, le recordamos la opción de que nos escuche a través de las redes sociales. Es muy sencillo, solamente ingrese a Facebook, búsquenos como Programa Radial Horizontes, así estamos. Esa es la página oficial, www.facebook.com, barra inclinada, Programa Radial Horizontes. Ahí ingresa usted, aparece el sello de 16 aniversario, aparece el Teatro Nacional. Dele seguir, dele me gusta y de inmediato le da click al link que nuestro compañero Luisito les ha dejado ahí para que nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o en su teléfono celular. Entonces, ya lo saben, la página oficial nuestra, para que usted no se confunda, para que nos siga, dele seguir y dele me gusta, es muy sencilla. www.facebook.com, barra inclinada, Programa Radial Horizontes. Así de fácil para que usted pueda seguirnos durante todo el día y vaya informándose acerca de todos los audios, videos y noticias que nuestro compañero Luisito viene publicando durante el día. Finalmente, si usted todavía no nos tiene en sus contactos telefónicos, agréguenos en este momento, Programa Horizontes, WhatsApp, 83-4141-42. Ese es nuestro número de WhatsApp, 83-41-4142, para que usted durante el programa vaya haciendo sus reportes de sintonía. Igualmente, nos dé su opinión con diferentes posiciones que se van externando aquí en este programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. En Horizontes seguimos empeñados en promover la participación ciudadana. ¿De qué manera? Respetando las diferentes opiniones, respetando los diferentes puntos de vista, siempre y cuando se han expresado de manera franca, directa y educada, le vamos a dar lectura con muchísimo gusto. Si son mensajes de algunas personas que el vocabulario se les pasa ya no de 3X, sino como de 7X, obviamente, como espacio de Cultura Ciudadana Horizontes, no los va a haber en ningún momento. Amigas y amigos, hay... Desde el domingo al mediodía, hay una nueva administración en el país. Don Rodrigo Chávez Robles y su equipo de gobierno tomaron el timón de la cosa pública en nuestro país. Sin embargo, pareciera, pareciera, démosle el beneficio de la duda, que cuando se está aprendiendo, y decía un profesor nuestro, el exceso de entusiasmo muchas veces nos lleva a cometer errores. Bueno, digamos que es un exceso de entusiasmo, aunque cuando se habla de la administración pública se debería tener muchísimo cuidado. En las últimas horas, a partir del mismo domingo que se firmó un decreto para eliminar el uso de la mascarilla y hablar sobre el asunto de las vacunas, que ha sido un tema muy complejo, ha venido con información, desinformación, y casi que diríamos prueba y error nuevamente. Esto nos preocupa definitivamente, que el gobierno de la república un día sí, otro día no, otro día sí, bueno, ahora sí, ah no, es que se escribió mal el apellido del señor presidente, que es Chávez con S y no con Z como lo escribieron, va para atrás otra vez. No, es que se está revisando, se está analizando. Se han dado una serie de excusas o de razones por las cuales se ha venido haciendo más grande este asunto. Desde todo punto de vista, inconveniente, inconveniente, porque va generando preocupación y confusión. Vimos ayer como en un supermercado allá en la zona de Alajuela, una persona ingresó al supermercado sin mascarilla y dijo, ya no hay que usar mascarilla. Bueno, pero la gente se le olvida que hay que esperar a que sea publicado en la gaceta. Esa persona no quería ponerse la mascarilla, fue invitado a salir, se puso violento, pateó unas góndolas dañando algunas botellas y productos en el supermercado. En fin, todo aquello fue un caos, fue sacado prácticamente arrastrado por la seguridad del supermercado. Todo esto porque hay personas que unos dicen, no, ya el presidente dijo que no hay que usar mascarilla. Otros no, que lo va a analizar. Otros no, vieron ustedes que a la medianoche hicieron otra observación, que sí se va a cambiar el decreto, etcétera, etcétera. En fin, hay mucha confusión. Todavía el observador dice, a medianoche el gobierno informó que posee publicación de decretos sobre mascarillas y vacunación. Que pospone, perdón. A medianoche se posponía la publicación. Pero hoy el periódico La Nación, el periódico La Nación dice otra cosa. Dice, vamos a ver por acá rápidamente, a tener con nuestro invitado. Gobierno, al final, sí publicó decretos sobre mascarillas y vacunación COVID-19. En fin, esto es tan fácil, tan fácil. Lo decíamos ayer con el doctor Edwin Solano de la Unión Médica Nacional, como que sencillamente la ministra, la ministra de Salud, la doctora Jocelyn Chacón Madrigal, salga a los medios de comunicación y si es que no tiene tiempo para salir, pues que haga un comunicado, un comunicado oficial en el que se diga claramente cuál es la situación y punto. Y no seguir con esta situación. Vamos a llegar al próximo domingo y todavía estamos con esta situación. Si por la víspera se saca el día, esto no son buenas señales. Démosle el beneficio de la duda, claro que se la vamos a dar. Esperemos que sea un exceso de entusiasmo, como lo decíamos ahora. Pero hay que ser muy claros, hay que ser muy claros. Y con el estilo gerencial del señor presidente de la República, nos llama poderosamente la atención este asunto de prueba y error, prueba y error. Eso no se vale. Eso fue en los gobiernos del PAC. Esperemos que en este gobierno no sea esa situación. Para hablar sobre ese tema, hemos invitado al doctor Walter Rubén Andrés Juárez. Como ustedes lo saben, él es doctor en Derecho Internacional, doctor en Relaciones Internacionales, una persona estudiosa, una persona que nos puede ayudar a entender cómo es esta situación, cuándo se publican los decretos, cuándo entran a regir para la ciudadanía, y cuál es la situación en la realidad. Ya se publicó, no se publicó, cómo está la situación. Bienvenido, doctor Walter Rubén Andrés Juárez a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias por atender una vez más nuestra invitación con este tema que se ha hecho muy largo, y tedioso, y confuso, polémicos decretos de la administración Chávez Robles. Adelante, doctor Walter Rubén Andrés Juárez. Muy buenos días, Edgar, y muy buenos días a todos los oyentes. En efecto, hubiéramos deseado que las cosas empezaran a caminar de una manera más ajustada y más rápida. Sin embargo, bueno, podemos achacar un poco a la inexperiencia, podemos achacar un poco al hecho de que, si bien es cierto, el gobierno asumió el domingo, usted decía al principio que el presidente Chávez y su equipo. Para mí eso no era un equipo. Para mí era su gente, que todavía no han logrado ordenarse ni conformar equipo. Siento que no hay una buena coordinación a nivel de la Casa Presidencial, del Ministerio de la Presidencia. Una cosa que sí es destacable es también que hay una pésima comunicación. El Ministerio de Comunicación, con su jerarquía designado, no han tenido la capacidad de tener abierto un canal que informe adecuadamente a la población. Y hay marchas y contramarchas. Por ejemplo, a medianoche se había publicado en las páginas del gobierno de que se iba a prorrogar la publicación del edicto, que se iba a esperar para la publicación de los edictos. Sin embargo, hoy, en la mañana, a las dos de las cinco, a las cinco de la mañana, en la página oficial de la Gaceta, aparecen ya los edictos publicados. Uno de ellos es que las mascarillas no entra en vigencia porque hay un error material que hay que subsanar, que es que le pusieron fecha de firma 7 de mayo, cuando en ese momento ninguno, ni el ministro, ni el presidente habían asumido. Entonces hay que corregirlo y volverlo a publicar para que entre en vigencia el tema de la obligatoriedad del uso de la mascarilla, que también tiene alguna modificación, porque sí se establece que sí sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla cuando se acude a un centro de salud, ya sea público o privado. Y es obligatorio el uso de la mascarilla para el personal sanitario general, desde médicos, enfermeros, misceláneos, etc. También queda abierta la posibilidad para la empresa privada o para algunos, inclusive, centros, o por ejemplo, centros educativos, de que se disponga del uso de la mascarilla. Máximo ahora que estamos entrando en una quinta ola, que no sabemos aún cuántas hospitalizaciones nos llevarán, cuántos decesos podrán producirse, pero que debemos atender. Entonces, el decreto está todavía sin, realmente, es como si no se hubiera publicado. Con respecto al otro decreto, el de la vacunación obligatoria, definitivamente el gobierno echó marcha atrás, porque la vacuna sigue siendo obligatoria. Más bien el decreto lo que dice es que insta, es decir, le pide, tanto al sector público como al sector privado, a los jerarcas de cada sector, o a los jefes de cada sector en la empresa privada, a los dueños, de que no se sancione a los trabajadores por el tema de no haberse vacunado. Eso es únicamente lo que dice importante, que insta, es decir, tampoco puede obligarlos a que no los sancionen, sino que insta a que no los sancionen. Y además dice que va a hacer lo que debía hacer desde un principio, hacer la consulta a la Comisión de Vacunación y Epidemiología, que es un órgano de máxima desconcentración, que es más, le voy a decir, oiga, desde el punto de vista estrictamente jurídico, y mi crítica fue del otro día, no desde el punto de vista político, yo no estoy tomando posición que si la vacuna, que si la no vacuna, etcétera, etcétera. Es que sencillamente el derecho existe para ordenar la vida en sociedad, nosotros somos una sociedad, somos un país, y el derecho debe respetarse. ¿Por qué? Porque si usted no respeta el derecho y no respeta los procedimientos, usted puede caer en una anarquía y puede caer en un caos. No es lo que yo crea, no es lo que yo sienta, es lo que diga la ley, y es un procedimiento que debía seguirse, y no se siguió. Aquí el gobierno entrante debería haber negociado con el gobierno saliente, y para eso es que se ponen de acuerdo los ministros que van saliendo, con los ministros que van entrando, para inclusive dejar adelantado algo de trabajo. En algunas oportunidades se daba, por ejemplo, que el próximo canciller le pide al canciller que está por salir, que por favor firme un decreto diciendo que todos los embajadores nombrados políticamente van a cesar a partir de tal fecha, de tal manera que ya se empiecen a implementar los procedimientos para repatriar a los diplomáticos y a sus familias. Para ir ganando tiempo y para empezar a hacer los nombramientos, porque usted no puede pedirle a un país que decirle, le voy a nombrar a Juanito de tal embajador mientras haya otro embajador nombrado. Es una cuestión de simple y pura lógica. Entonces, ¿qué pasa? Aquí perfectamente podrían haber negociado en la comisión para tener todo listo, todo aprobado, si es que la comisión está de acuerdo, porque la comisión tampoco la puede ordenar el presidente. Es más, en este tema de las vacunas, hemos visto que el presidente y la ministra firmaron, en realidad, en realidad, la comisión, la comisión puede emitir el decreto sin la necesidad de la firma del señor presidente de la República. Lo que ocurre es que por una práctica, por una cuestión de política, el presidente lo firma. Bueno, ahora han echado marcha atrás. No hubo manera, trataron de... Incluso escuché algunos comentarios de parte de algunos miembros del gobierno de que no, que sí se podía, pero a la hora de los hechos, la verdad es que no se comieron la bronca. Eso es lo que pasó. Y entonces, eso demuestra una pésima comunicación, una pésima asesoría jurídica y un pésimo manejo político. Porque a este problema, a este problema, que ahora hay que esperar a ver qué resuelve la comisión con respecto a la vacunación, tenemos que sumarle que se han dictado un montón de decretos que se han tragado de errores materiales. Y no van a ser nulos. Se tienen que corregir, como por ejemplo el hecho de que estamos apuntados la pedida del presidente, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que está dando a indicar, en mi opinión, esto? Lo primero que hizo el gobierno fue toparse con lo que ya había anticipado en la charla anterior que pudimos. Se va a topar con la burocracia. Este tipo de cosas, este tipo de situaciones que parecen tontas, que parecen inocuas, son una manera de ir previniendo a la gente. Porque ellos, los que realmente manejan, los que realmente conocen el manejo interno y todo este tema, tanto en casa de presidencia, como en los ministerios, son la burocracia ya establecida. Y esto puede parecer hasta una broma, puede parecer un chiste de mal gusto. El hecho de cambiarle la Z por la S al apellido Chávez y el presidente, ya ve que viene retrasando la manera de actuar. Es una manera de decirle, ¡te ha cuidado! Esa es mi opinión. Vea usted lo que pasó, por ejemplo, en el tema de el INAM. La directora que pretendía nombrar no cumplía los requisitos que pide la ley, porque tiene que tener cinco años de incorporación a su colegio profesional. Y la señora es licenciada en Derecho, pero no está incorporada al colegio de abogados, por lo tanto, no es abogada ni tiene los cinco años de ejercicio en la profesión. Entonces, lo que hicieron fue, como una especie de, como una cabezona, siento yo, nombraron directora a otra persona, a otra señora, y a esta señora, que iba a ser la directora, la nombraron ministra de la Comisión de la Mujer. Una situación compleja, porque tradicionalmente la persona que estaba al frente del INAM tenía el rango de ministro para participar de las altas decisiones políticas en el Consejo de Gobierno, y ahora vamos a tener a dos personas y vamos a ver qué tal va a ser la comunicación entre ellas. Es más, vea que del INAM mandan un decreto para ser publicado donde dice que la ministra y la directora son la misma persona, y hubo que echar marcha atrás y corregir. Ese tipo de situaciones, ese tipo de situaciones, uno las puede achacar. Inexperiencia, no, pero inexperiencia de quién. La ministra no está atendiendo, la nueva ministra, la nueva directora, de cómo se redacta el decreto. Para eso es el personal del Ministerio, el personal de leyes y decretos de casa presidencial, que son personal de planta. Ahí hay un problemita que ya estamos viendo. Ahí la burocracia se está plantando y les está diciendo, vean, aquí también nosotros tenemos nuestros reales sentados y hay que respetar a la burocracia. Las cosas no son, más que después de ocho años del gobierno del PAC, hay muchísima gente que está ahí, que ha quedado en propiedad, que no son definitivamente simpatizantes del nuevo gobierno, independientemente de quién haya ganado las elecciones. A mí me preocupa también seriamente que esta primera semana hubiéramos esperado que en la asamblea legislativa tuviéramos algo mejor y más sólido. ¿Por qué? Porque los diputados de la fracción de gobierno que ya sabían que tenían grandes, ya no 50% de probabilidades de ser la fracción de gobierno, desde el día de las elecciones sabían que ya estaban elegidos diputados. ¿Por qué la fracción no se ordenó y no se organizó? ¿Por qué el partido sabiendo que iba a tener la posibilidad incluso de ganar las elecciones no preparó y no empezó a preparar un programa o un paquete de proyectos? Nos hemos dado cuenta de que llegaron sin nada. Vea usted que llegaron un par de proyectos de parte del gobierno y el resto de los proyectos son proyectos viejos que los mismos partidos de oposición solicitaron que fueran incluidos. Ahí hay proyectos de liberación, hay proyectos del Frente Amplio y otras fracciones. Le falta consistencia definitivamente. El día de ayer inclusive sesionaron una hora porque no había temas. Recuerde que a partir de esta legislatura estos primeros meses, esos primeros tres meses, la iniciativa en la formación de la ley, la iniciativa en la forma en que se va a organizar la agenda la tiene el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo no les manda los alimentos y los diputados no tienen que comer, no tienen de qué discutir, no hay nada para trabajar, no hay nada para digerir y para debatir. Eso es realmente preocupante. Al punto, si me lo permite don Walter Rubén y los oyentes de Horizontes que la diputada y jefa de la fracción del Partido Progreso Social Democrático, doña Pilar Cisneros, pidió disculpas y paciencia el Congreso por la falta de agenda robusta por parte del Poder Ejecutivo, comillas, ofrezco las disculpas del caso por la carrera, pero ustedes tienen que comprender que recién ha iniciado el gobierno y a pocas horas de asumir el poder es bastante difícil tener una agenda robusta de proyectos, cierra comillas, eso es parte de las disculpas que dio doña Pilar Cisneros en el Congreso. Continúen. Bueno, precisamente a eso me refería, esas excusas, esas disculpas no son de recibo ni son válidas, no están jugando de casita, están dirigiendo un país, llegaron a una campaña política, pidieron el voto de la ciudadanía, un porcentaje de la ciudadanía los votó, los llevó a segunda ronda y en segunda ronda una mayoría de los que participaron de la votación los llevaron a la casa presidencial, no se vale llegar con esas excusas, esto no es organizar una fiesta de 15 años, esto es manejar un país y además en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica terrible, con dos gobiernos PAC que destruyeron muchas cosas importantes de las estructuras básicas de este país, que desalentaron a la gente y que además necesitan darle confianza al pueblo, porque este pueblo ha perdido confianza, ha perdido confianza en los políticos y en los partidos, es más, gracias a esa pérdida de confianza en los políticos y los partidos tradicionales, es que don Rodrigo Chávez también es presidente de la república, porque se hizo una apuesta por tercera vez consecutiva el pueblo de Costa Rica se ha arriesgado, porque en política, en ciencias sociales, el método es igual que en las ciencias exactas, ensayo y error, ensayamos un gobierno, nos equivocamos, ensayamos una ley, nos equivocamos, la hacemos de nuevo, entiendan que la vida del ser humano es imperfecta, entonces por lo tanto cometemos errores, pero un error de ese tamaño o una justificación para ocultar la falta de preparación no es aceptable en este caso, yo personalmente me parece una barbaridad las disculpas que ha presentado la señora Pilar en nombre de su fracción y en nombre del gobierno, porque ellos deberían haber llevado ya, deberían haber tenido listo un paquete de leyes y además para demostrar cuál es el rumbo que quiere tomar el país, vea usted que nos hemos desgastado con estos temas de que si usamos la mascarilla o no usamos la mascarilla y otro tema que parece inclusive burro, ¿por qué? porque estamos en pandemia, dieron la quinta ola, estamos vacunando a la mayoría de la población, es una minoría de la población la que se ha negado a vacunarse y sin embargo ponemos para discusión y para debatir y para perder una semana el tema de un decreto mal redactado, mal asesorado y pésimamente muy mal presentado en un momento que no era el momento para presentarlo, más allá de cualquier promesa de campaña, el país lo que necesita es atender el tema económico, el tema de la reactivación económica, hoy me desayuné dándome cuenta que nuestra balanza de pagos por los últimos informes está más o menos en 6 mil y pico de millones en importaciones y 4 mil millones en exportaciones, es decir, la diferencia, el desequilibrio en contra nuestro en la balanza de pagos llega a más del 50% de lo que estamos exportando, nosotros no podemos seguir sosteniendo eso, con el servicio que tenemos de la deuda, con la enorme cantidad de deuda que se va a vencer en este gobierno que nos obliga a pagos que nunca hemos hecho porque tenemos que cubrir o evitar entrar en default, evitar en una cesación de pagos que nos pondrían unos compromisos seriosísimos con nuestros acreedores, con el Fondo Monetario, con otros países que están teniendo confianza, nosotros no hemos visto de que el gobierno le mande una buena señal por ejemplo a toda la comunidad internacional y a los organismos internacionales en materia económica y de esto se supone que el presidente sabe muy bien porque trabajó en el Banco Mundial y conoce el Fondo Monetario Internacional y no se está enviando la señal adecuada, no se presenta nada en tema de reactivación económica, absolutamente nada, eso es pésimo y vea usted además los conflictos, si lo voy a hacer sincero, yo creo que este gobierno no va a tener los 100 días de gracia que le daban a otros gobiernos porque la situación nos ha llevado a que ya necesitemos que empieguen a hacer las cosas bien y aquel periodo que se le daba, que se le permitía, que se toleraban, ahora no se está tolerando nada. Vea usted por ejemplo el ataque fuerte que hizo ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia a los diputados, a la Asamblea Legislativa por un proyecto de ley que quiere establecer que cuando un alto funcionario, por ejemplo del Poder Judicial y un magistrado, se pensiona, tenga que esperar dos años antes de asumir por ejemplo un cargo digamos de elección popular que le podría generar un posible conflicto de intereses. A ese proyecto don Fernando Cruz dijo que necesariamente va a necesitar 38 votos, que no deja de ser, no deja de ser un reto encubierto que ejerce el Poder Judicial en contra de muchas leyes que salen de la sanidad legislativa. Y además hizo un ataque fuerte a la clase política porque, porque dice que, entre otras cosas, que dice el comentario, de que por ejemplo ahora que entran funcionarios nuevos se les pide que hagan un un reporte de bienes y a los que están saliendo lo mismo. Dice que yo nunca he oído que a ningún funcionario realmente se tome su declaratoria de ingreso y de salida se le redice y se haga una investigación de si ha habido un incremento, por qué ha habido un incremento, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay un enfrentamiento declarado, aunque sea de manera muy elegante, aunque se diga en medio de una especie de situación académica, pero no deja de ser un enfrentamiento y un conflicto político, netamente político, no de carácter jurídico, entre los poderes. Lo cual no presagia nada bueno. Y a mí me preocupa, entre otras cosas, que el señor ministro de Justicia, que sería el encargado de resolver las relaciones con la Corte Plena, con el señor presidente de la Corte, don Fernando Cruz, el doctor Fernando Cruz, es un funcionario de planta del Poder Judicial. Y a mí me resulta que ahí sí hay un conflicto de intereses, porque ante ahora este, siendo como ministro sin goce de salario, su patrono sigue siendo el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo lo voy a cuestionar? ¿Cómo voy a discutir? Inclusive, ¿cómo no voy a enfrentar a los que son realmente mis patrones? A mí hay una serie de nombramientos y una serie de cosas que me preocupan seriamente porque no ayudan a la gobernanza de Costa Rica. Es realmente muy preocupante. Muy bien, así lo está opinando la gente acá. Permítame, doctor, para no interrumpirlo, ir a una pausa, una pausa que nuestro compañero ya tiene listo, porque estoy recibiendo aquí varios mensajes a través del WhatsApp 83414142. Realmente, este, en términos generales les puedo decir que los oyentes están diciendo que este asunto de las mascarillas se ha convertido en algo muy complejo y muy tedioso y que no se está hablando de otras cosas como por ejemplo las pérdidas que están teniendo los exportadores y los importadores y desde luego el efecto que tiene esto en el bolsillo de todos nosotros con el asunto del hackeo. Ya deberíamos de tener la solución para el hackeo al 100% todas las instituciones y sobre todo que se puedan hacer todos los trámites aduaneros como tiene que ser, pero que esto de la mascarilla se ha hecho demasiado lejos. Hay otros temas como la reactivación económica y otras cosas que deberían de estar ocupando al gobierno y no este asunto de la mascarilla. Nos dice por acá Jorge R. Jorge R. Otro dice por acá dice cómo extrañan algunos a los partidos tradicionales. Bueno, sí, efectivamente hay gente que extraña a los partidos tradicionales. Dice por acá vamos a ver este asunto de la vacuna y la mascarilla se va a ir los cuatro años como no saben qué rumbo tomar es una mampara para entretenernos. Eso dice Yamilés Moncas y hace otras reflexiones. Dice por acá no lo puedo leer todo porque tengo demasiados mensajes. Marielo Robledo dice buenos días muchas gracias interesante el programa doña Cina Vega Montero buen día gracias por la información. El licenciado Marco Bahía Chavarria es director de inmigración dice buenos días saludos desde Heredia en sintonía listos aquí escuchando a su invitado perdón hoy con un tema muy polémico saludos atentos para don Walter y los oyentes de Horizonte dice don Marco Bahía Chavarria don Víctor don Víctor que nos saluda ya desde Coronado dice buenos días don Edgar desde Coronado mi negocio es abastecedor a partir del lunes ya algunos pocos ya venían sin mascarilla yo mantengo el rótulo de uso de mascarilla pregunto si soy el propietario y yo quiero mantener un tiempo más el uso de la mascarilla aunque sea un decreto yo tendré la potestad por ser un negocio privado para mantener esta regla esa es la pregunta que hace don Víctor aprovecho para comentarles yo ayer me puse la cuarta dosis como soy un carajillo ya tenía tengo la edad y ya tenía más de cuatro meses de haberme puesto la tercera dosis ayer este servidor de ustedes se colocó la cuarta dosis yo quiero ir a la segura mejor vamos a ver por acá don Randall dice Randall Jacona Matata no queremos más improvisación esperemos que afinen el pulso que afinen el pulso en esta administración así es lo que queremos es que al país le vaya bien si al presidente le va bien a todos nos va bien eso es definitivo hola amigos feliz miércoles saludos desde la abuela excelente programa dice Jonathan Navarro dice buenos días mi nombre es Nicole Brenes fiel escucha desde la panadería Arte Blanco donde queda la panadería Arte Blanco ahora que nos escriba y nos diga Nicole Brenes donde queda con ese apellido se me hace que es de Cartago pero no sé hay Brenes también en otras partes Arte Blanco donde queda ya nos va a decir ella y lo vamos a decir con mucho gusto Jorge Ramírez buenos días en sintonía Cindy también excelente programa viene otro por acá doña Nia Salas dice que le interesa mucho el tema Luis Soto buenos días aquí atento el programa saludos gracias dice por acá dice bueno enciendan las alarmas dice otro por acá un poco extenso muy 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 extenso no podemos darle lectura a un documento tan grande pero si lo vamos a leer con mucha atención al finalizar el programa Francisco Cascante Segura en sintonía saludos el tocayo del hoy día expresidente Carlos E. Alvarado Pérez de segundo apellido dice que le gusta el tema siempre está atento doña Carmen Antillón dice tenemos problemas económicos muy serios definitivamente este asunto de la mascarilla dice la economista Carmen Antillón viene a revolver las aguas sin sentido es muy fácil en cinco minutos la ministra si es que tiene la autoridad la ministra se refiere a la doctora Jocelyn Chacón dice doña Carmen Antillón sale a las cámaras dice cuál es el decreto ya formalmente como quedó y capítulo pasado no debemos de perder una semana cuando al país le urgen otros temas más importantes como bien se acaba de mencionar en horizontes las vamos a ver las importaciones exportaciones y otros productos que se están perdiendo en albanas por el hackeo así es que a trabajar y dejémonos de lo pongo como lo dice ella y dejémonos de carajadas dice bueno así es así al menor estilo tico pero hay que ponerle bonito vamos rápidamente un saludo para el licenciado Oscar Salas Porras de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica igualmente saludamos a nuestro buen amigo el doctor Carlos Mora Montero de la Academia allá en la Universidad Nacional saludamos también al licenciado Luis Bonilla Guzmán que está en sintonía el doctor Eduardo Antonio Blanco Eduardo Antonio Blanco allá en el hospital de Cartago don Luis Bonilla Guzmán que nos escucha también está reportando sintonía Alberto Trujillo está reportando sintonía interesantísimo el tema dice el doctor Álvaro Salo Mejías allá en la clínica Betel hijo de Dios gracias a todos por tantos mensajes no podemos leerlos todos vamos a una pausa porque si no nos vamos leyendo solo mensajes y ustedes quieren escuchar el análisis y la reflexión que nos hace hoy acá en Horizontes el doctor Walter Rubén Hernández Juárez con relación a los primeros decretos un tanto confusos y polémicos de la administración Chávez Robles retornamos y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge a pesar de los adelantos mundiales los grandes males siguen ahí por ejemplo se puede leer como si se tratara de películas del espacio sobre intervenciones médicas increíbles con prótesis injertos y tratamientos con láser en países no muy lejanos y hasta en el nuestro mientras que aquí mismo fallecen muchísimos esperando citas médicas trasplantes o tratamientos que les asignaron para años adelante vemos sobre vehículos que obedecen la voz que no requieren conductores que se mueven con combustibles alternativos pero encontramos autobuses y hasta radiopatrullas que son un riesgo en la carretera en fin de lo peor vemos en otros países trenes que corren como un avión y nosotros comprando vagones de segunda para un tren en una vieja ruta sin llegar a las comunidades en que viven los trabajadores amarrados con eso al mal servicio de buses o a la deuda para comprarse moto o carro graduamos al año cientos de estudiantes bilingües y con preparación de primera mientras muchísimos en la publicidad de educación pública no recibieron la formación adecuada en inglés porque tenían profesores que ni pueden hablar bien ese idioma menos enseñarlo en conectividad ni se diga mientras los millones para ese tema se esconden en algún lado los que necesitan de eso para estudiar o trabajar se vuelven de piedra esperando entonces si a unos les sobra y a muchos otros les falta no será un asunto de ponerle ganas pero sin hablar si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo encuéntralo como carlos monje consultoría en spotify y facebook carlos monje te presento actuamos o hablamos para una alimentación variada natural y balanceada consuma alimentos de todos los colores morado la remolacha rojo la fresa y el tomate naranja y amarillo banano y ayote blanco arroz y tortilla más colores más salud caja costarricense de seguro social whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al veintidós noventa cuatro 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 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos conversemos emergencias médicas médico aturado vamos de regreso aquí en horizonte su programa de cultura ciudadana donde no le decimos cómo pensar donde no le decimos cómo opinar tenemos más de dieciséis años de transmisión ininterrumpida siempre aquí en noventa y seis punto tres radio centro para todo costa rica y las personas que quieren escucharnos en las redes sociales solamente búsquenos en facebook.com barra inclinada programa radial horizontes facebook.com barra inclinada programa radial horizontes dele click y ahí estamos nosotros dele seguir y dele me gusta a nuestra página para que reciba información durante el día vamos con algunos de los mensajes dice por acá hola buen día catia corella que sabe en sintonía desde heredia saludos gracias catia hans arroyo saludos tienen que exonerar a costa rica el alto precio de los combustibles no aprobamos la guerra no tenemos que pagar caprichos desde poco sí bueno se refiere al conflicto internacional que está afectando no solo a costa rica sino a todos los países pero hay que revisar la fórmula definitivamente porque este asunto de la gasolina nos está matando coincido con usted don hans cristian arce buenos días compañeros bendiciones ya comenzaron con polémica las mascarillas las usaré hasta que yo vea que es necesario queremos vamos a ver reactivación cristian arce gracias dice por acá vamos a ver como es respetuoso lo vamos a leer no hay ningún problema del 77 48 mari dice buen día periodistas sufriendo oí la liberación bueno ese es el punto de vista y lo leemos con muchísimo gusto gracias por escucharnos otro por acá vamos a ver tenemos uno por acá que nos eso es el mejor chiste del 11 de mayo dice por acá oigan ustedes dice vamos a ver don enrique esquivel del 90 11 termina en el 90 11 don enrique dice pura paja lo que están hablando primer vez que los escucho puro sindicalismo quien los financia al vino no don enrique como chiste se lo acepto pero como afirmación que está muy perdido don enrique tenemos 16 años de transmitir usted nos acaba de decir que es primera vez que nos escucha don enrique esquivel este programa lo financia nadie lo financian los anunciantes tenemos 16 años así que como chiste está muy bueno pero no 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 si usted quiere involucrar a don al vino en que si llovió es culpa de al vino si no llovió si esto lo otro ya es una una fijación o una cuestión suya que se la respetamos pero no la compartimos así que gracias por ese chiste a don enrique esquivel y síganos escuchando así tal vez se va a usted enterar de que cuáles son los temas que tratamos en cuanto a nuestro invitado para los que no lo conocen y que creen que se está hablando paja como lo pusieron el doctor Walter Rubén Hernández Juárez es doctor en Derecho Internacional es doctor en Relaciones Internacionales da cursos de maestría en diferentes universidades preparando y formando a los futuros abogados de nuestro país en los cursos más altos y más elevados le ha servido al país como embajador en algún momento igualmente ha representado Costa Rica en organismos internacionales así es que es una persona es un intelectual de talla internacional un intelectual que invitamos nosotros con la finalidad de que aprendamos quienes me pongo de primero desde luego no tenemos los vastos conocimientos así es que en cuanto a chistes seguimos recibiéndolos pero que no sean afirmaciones así lanzadas debajo de la axila porque eso no tiene ningún sentido vamos con ustedes doctor Walter Rubén Hernández Juárez no sé si quiere referirse a estos chistes que entraron sobre todo el de don Enrique Esquivel Muchísimas gracias bueno saludos a don Enrique esas son las ventajas de la democracia como la que vivimos en nuestro país en la que todo el mundo como decía mi abuelo las opiniones son como los traseros todo el mundo tiene uno ¿verdad? y además y además bueno una frase inteligente una frase fuera de foco cualquiera la puede decir sin sufrir ninguna sin sufrir mayores consecuencias así es bienvenido al programa y espero que se mantenga este yo lo que si le digo es que lo que yo he venido hoy y he venido siempre al programa es a explicar cosas del punto de vista exactamente jurídico porque para que la democracia se sostenga tenemos que respetar la ley el estado moderno como lo entendemos es un estado donde gobierna el gobierno está ejercido en tres poderes básicamente tres poderes básicos que tienen que coordinarse y tienen que cooperar entre sí donde a ciertos ciertos jerarcas son escogidos de manera directa pero el pueblo como los diputados el presidente alcaldes etcétera etcétera otros se escogen de manera indirecta como magistrados y eso significa que tiene que haber un respeto profundo de la ley del derecho ahora bien la ley no es perfecta si las leyes fueran perfectas no habría abogados estaríamos todavía trabajando con con el código de Amurabi hace 5.000 años estaríamos con las tablas de Moisés pero no el derecho va evolucionando va cambiando porque es dinámico entonces ¿qué pasa? tiene que irse adecuando a los tiempos no es lo mismo el derecho hoy que el derecho hace 50 años por eso es que al avanzar el derecho a veces inclusive no avanza sino que se estanca y otras veces retrocede pero si es importante respetar lo que está vigente ese fue el gran error que siento yo se ha cometido en este nuevo ingreso de este nuevo gobierno de que no han tenido la asesoría técnica jurídica correcta por eso se han cometido los errores que se han cometido pero ahondando más en la parte política también hay que entender que en el manejo de un país se toman decisiones políticas y se toman decisiones que tienen su base en temas técnicos ahora ¿cuándo la política puede superar a la opinión técnica? bueno se da en muchas situaciones para no hablar concretamente de los temas que nos ocupan vamos a citar un poco de la historia mundial cuando el presidente Kennedy allá por 1963 pocos meses antes de ser asesinado en Dallas dijo que en esa década la década de los 60 Estados Unidos iba a llegar a la luna le puso en un aprieto a la NASA porque prácticamente tenían solo 7 años para llevar un hombre hasta la luna y lo consiguieron tuvieron que correr tuvieron que superar un montón de problemas técnicos pero la decisión política se cumplió otro ejemplo cuando el SAR de Rusia pretendió que hubiera un ferrocarril desde Moscú hasta Vladivostok atravesando todo Siberia los ingenieros le llevaron un diseño que estaba lleno de curvas parecía un electrocardiograma de una persona que estaba gravemente enferma y el SAR dijo no le pidió el sable a uno de sus guardias y trazó una línea recta sobre el plano que estaba en el suelo que era muy grande y dijo no lo que iba así desde Moscú a Vladivostok en línea recta y vean ustedes cómo solucionan el problema técnico entonces claro usted recorre ahora porque el ferrocarril existe y se va a encontrar unos túneles gigantescos pantanos que tuvieron que ser drenados que tienen puentes gigantescos pero se cumplió es decir la decisión política superió la técnica pero ¿dónde hay situaciones políticas que no pueden superar a la opinión técnica? le voy a poner otro ejemplo en el gobierno en el gobierno de Mao Zedong en China alguien se enteró de que cuando se sembraba arroz en ciertas regiones de China las aves se comían una enorme cantidad del grano de la semilla entonces decidieron que había que hacer algo para evitar eso porque eran millones de toneladas ¿verdad? lo que se perdía entonces decidieron salieron durante 4 o 5 días todo el día durante 24 horas a hacer sonar las ollas y a hacer ruido para que las aves se mantuvieran en el aire para que no descansaran y empezaron a caer muertas por agotamiento o caían y las mataban y todo el mundo feliz habían logrado el objetivo tuvieron ese año una buena cosecha pero el año siguiente por la falta de los pájaros resulta que cundieron los ratones cundieron otros insectos y se perdió la cosecha y la gente se murió por miles de hambre es decir es una pésima decisión política porque no contentaron la parte técnica entonces ¿qué ocurre aquí en Costa Rica? que hay decisiones políticas que primero hay que sureditarse a lo técnico y además respetar el derecho fue lo que no se hizo en el caso del decreto es más sin haber hecho la consulta a la comisión a media hora de haber asumido como ministra y el presidente una hora y media más están asignando un decreto que no tenía el debido proceso de haber pasado antes por la consulta a la comisión eso es todo lo que ocurrió yo no estoy haciendo aquí un juicio de valores que si es bueno que si es malo es que si no se respeta la ley si no se conoce cómo funciona el estado no se maneja bien y dejando de lado el tema de las vacunas a mí me preocupan cosas muy delicadas todos los temas de reactivación económica no sabemos nada los temas financieros el tema del cálculo que se hace para estimar el valor del combustible en el país otro tema delicado la parte alimentaria el sector alimentario está prácticamente nudo no se dice absolutamente nada lo único que he escuchado de la ministra de agricultura que acaba de entrar es que hasta pretendía pedirle disculpas a México por el tema del aguacate eso es una barbaridad está bien hubo un error terrible de parte de los gobiernos anteriores no se respetó el procedimiento que estaba establecido y yo diría que incluso habría que abrirle procesos a las personas que tomaron la decisión de cerrar la importación sin haber mantenido el debido proceso que estaba contemplado en un convenio internacional y que tiene un rango superior a la ley lo cual demuestra de los departamentos jurídicos no actuaron convenientemente no estuvieron bien asesorados y no pueden alegar precisamente el desconocimiento de esos tratados eso inició en el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera correcto exactamente hay una responsabilidad que se ha ido concatenando en el tiempo de un montón de jerarcas y de personas que no hicieron no cumplieron con su deber de revisar correctamente entonces ¿qué pasa? terminamos siendo condenados yo lo dije en una entrevista que me hicieron en televisión en esa época hace como 8 años de eso y lo dije nos van a terminar condenando porque no han respetado el debido proceso era sencillamente dar 30 días de plazo para que México pudiera hacer su descargo y se conformara una comisión bilateral para encontrarle una solución al problema pues no lo hicieron y ahora ahora en este momento tenemos que atender que también la política tiene que atender la realidad ¿y qué ocurre? hay un montón hay miles de familias que dependen del cultivo del aguacate nacional y de manera indirecta hay muchísimas más estamos hablando de 20.000 familias posiblemente en el país que se verían seriamente afectadas con el levantamiento irrestricto del tema ahora hay que empezar a conformar y hay que buscar los portillos que ofrece la ley porque todo es una cuestión de interpretación incluso los mismos tratados podría incluso considerarse denunciar parcialmente del tratado o exigir que se modifiquen los temas sanitarios para la debida importación del aguacate americano porque definitivamente si ingresan el tema de la mancha de sol va a causar un perjuicio en el nacional entonces nosotros tampoco podemos ser tan nosotros no podemos ser tan alegres de como dice la ministra no le vamos a pedir disculpas no eso es una barbaridad las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien no se trata de hacerlas por hacerlas hay que saber cómo se hacen las cosas por acá Marta Arroyo dice tiene razón usted nosotros los exportadores de sandía y de melón estamos sufriendo grandes pérdidas por la lentitud en aduanas debido al hackeo el gobierno anterior sencillamente se fue y le dejó la bronca a esta administración ahora le tocará a los nuevos jerarcas darnos solución pero si cuando el producto nuestro llega muy maduro a los vamos a ver a las plazas internacionales se refiere a los países a las plazas internacionales no nos lo reciben no nos lo pagan o no nos lo castigan al final tendremos que hacer promociones en Costa Rica y lo más triste es que algunos cuando ya se les daña el producto terminan dándoselo a las cancheras esto es algo muy importante también quiero leer porque aquí leemos todos los mensajes don Enrique Esquivel nos volvió a escribir y oigan ustedes que cosa más agradable acabamos de ganar un oyente más gracias don Enrique que dice lo seguiré escuchando y don Enrique usted que es nuevo escuchándonos vamos a hacer un comentario muy breve pues estamos en minutos finales habrán temas que a usted le gusten habrán temas que a nosotros nos gustan habrán temas que a otros les gustan y a otros que no les gustan de lo que se trata aquí está en compartir ideas no necesariamente todos los temas le van a interesar a todos los oyentes en eso estamos muy claros y también a lo largo de 16 años hemos entendido que en ocasiones si invitamos a los de derecha los de izquierda se nos enojan y cuando traemos a los de izquierda los de derecha se nos enojan y cuando traemos a los del centro a los nacionalistas se nos enojan los de izquierda y los de derecha así es que aquí es lo que se trata de que nadie se enoje y nuestro eslogan sigue siendo con el que nacimos hace 16 años en horizontes no le decimos cómo pensar no le decimos cómo opinar es usted don Enrique y todos los amigos y amigas que nos conocen a lo largo de estos 16 años quien al final dice bueno estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo pero aquí nadie se enoja gracias don Enrique por escribirnos y por decirnos que nos va a seguir escuchando don Walter nos quedan dos minutos exactamente de programa que yo se los cedo a usted muchísimas gracias yo lo que creo que es importante es si tenemos que dar un compás de espera más amplio tal vez debemos ser un poquito más tolerantes el gobierno entró mal siento que hubo muy mala asesoría es evidente de que bueno lo sabíamos ¿verdad? el señor presidente llegó con un partido taxi no había equipo ese partido era prácticamente inexistente solamente estaba en el papel entonces no había un equipo se ha conformado prácticamente la carrera la segunda ronda solo dejó un margen de tres semanas y media para conformar Gabinete ok perfecto eso lo entendemos sin embargo ahora no hay posibilidad de dar excusas es decir están gobernando un país y el país tiene una hoja de ruta se llama la constitución política si uno respeta la constitución y respeta la ley un montón de cosas salen por sí solas y salen bien lo que hay aquí corrigiendo se va corrigiendo es importantísimo además que el presidente que ha habido una pésima comunicación no de él sino de el general del gobierno de que el sector de comunicación con la prensa y con la población no ha sido el mejor y ha habido situaciones como esta de que publican que no publican que sale el decreto que lo hacen mal ese tipo de cosas no tienen pie en mi cabeza sin embargo es importante que el presidente y todo el gabinete y todos los jerarcas entiendan que son servidores públicos y están para servir a Costa Rica Costa Rica quiere decir el pueblo Costa Rica en general y que nosotros los costarricenses hemos escogido este modelo de vida y que en una democracia nos inclinamos ante la ley para no tener que arrodillarnos delante de ningún dictador por eso es importante que sigamos discutiendo y debatiendo aunque pensemos diferente porque en el debate de las ideas es donde vamos a encontrar las soluciones los problemas los conocemos todos las soluciones no las conocemos todos y no las tiene una sola persona ni un solo grupo tienen que salir de ahí producto de un debate serio y respetuoso ese es mi mensaje para el día de hoy gracias doctor Walter Hernández Juárez gracias a ustedes amigos por acompañarnos mañana 7 y 20 de la mañana regreso a Horizontes y repito este programa estará en breve en la página nuestra facebook.com barra inclinada programa Radio Horizontes buenos días y hasta mañana para una alimentación variada natural y balanceada consuma alimentos de todos los colores morado la remolacha rojo la fresa y el tomate naranja y amarillo banano y ayote blanco arroz y tortilla más colores más salud caja costarricense de seguro social vacila vacila los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al 22 90 4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos conversemos emergencias médicas whatsapp programa Horizontes 83 41 41 42 envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa Horizontes 83 41 41 42 recuerde todos los martes aquí en Horizontes su programa de cultura ciudadana a las 7 y 20 de la mañana el programa la voz médica unión médica nacional somos el sindicato de los médicos y cirujanos de costa rica para una alimentación variada natural y balanceada consuma alimentos de todos los colores morado la remolacha rojo la fresa y el tomate naranja y amarillo banano y ayote blanco arroz y tortilla más colores más salud caja costarricense de seguro social larga pero